Esa es la única palabra para describirlo. Miren, en Ato Mayor van a enviar a prisión a un hombre que presuntamente, escuche bien, violaba a su hija de 14 años. Nuestro corresponsal en la zona este, Willy Peguero, nos amplía esta información. Hicieron lo que ellos quisieron, pero nada, para nada. La honorable juez del Tribunal de la Instrucción de Ato Mayor dictó tres meses como medida de cohesión para el nombrado a Mauri Peguero, quien se acusa supuestamente de violar a su hija de 14 años. El caso es donde un padre supuestamente violó a una menor de 14 años. Los nombres no nos gusta, ¿verdad?, publicarlo porque está todavía en proceso de investigación, que igual mañana puede ser y no puede ser. Está en proceso de investigación, por lo que hay que ser un poquito objetivo con la investigación y se trata de una menor de edad. Por su parte el abogado del imputado declaró que este es inocente hasta el momento, porque no hay ninguna vinculación hasta tanto la menor sea interrogada. Pero no hay, estamos en una fase inicial del proceso, no hay todavía una vinculación hasta que ella no declare ante la Cámara GSEX, ante una psicóloga. En esta etapa preparatoria, ¿verdad?, ella cuando llegue a la etapa intermedia llegará el momento en que ya ella va a ser interrogada por una psicóloga. A Mauri Peguero tiene la esperanza de que su caso sea seriamente investigado, porque mantiene su palabra de que es inocente.